hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo el canal de tino es el spanish y el día de hoy les voy a enseñar a entrar y salir del modo fastboot en su dispositivo de android esto lo podemos hacer de manera manual apretando los botones físicos de nuestro dispositivo android claro está que dependiendo del modelo de nuestro dispositivo los botones físicos podrían cambiar el método podría cambiar pero a veces puede darse el caso de que entramos al modo fastboot por accidente sea por un programa por un software por una aplicación por lo que sea y necesitamos salir del modo fastboot en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden salir de este modo e incluso entrar al modo fastboot de una manera súper fácil súper sencilla con tan sólo un clic chicos para salir del modo fastboot de nuestro dispositivo android es muy sencillo esto lo vamos a hacer con una herramienta con nuestra herramienta llamada rayboot for android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que la descarguen la instalen y obtengan una licencia una vez registrado el producto vamos a ejecutar el programa como administrador lo primero que tenemos que hacer en caso de no hacerlo es conectar nuestro dispositivo nuestro dispositivo nuestro android en el modo fastboot con el cable usb una vez conectado nuestro dispositivo en el modo fastboot lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice one click salir de modo fastboot de todas formas el mismo programa rayboot for android pro nos permite en caso tal de necesitarlo de entrar en el modo fastboot con tan sólo un clic aquí simplemente le damos a esta opción one click salir de modo fastboot y el dispositivo se va a reiniciar y aquí nos dice que ya el dispositivo salió de manera exitosa del modo fastboot ya lo que tenemos que hacer es esperar a que se reinicie para que de esta forma pues tengamos el dispositivo funcionando normal común y corriente de todas formas como le dije anteriormente una vez con el dispositivo conectado aquí el programa nos da la opción de entrar en el modo fastboot en caso de ser necesario con tan solo un clic de la misma forma con la que hemos salido y obviamente este software nos brinda otras opciones que pueden ser de gran utilidad sin embargo yo el vídeo se los dejo hasta acá y espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a este canal tinocher spanish para ver más contenido recuerden que soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto